de la edad, se te derrite el tatuaje como uno de esos relojes. Por eso háganselos donde no se les derrita nada. Oye, es que sí es cierto. Entonces ahí traes ahí. Cuando estás feliz, el tiempo vuela y si no, puede ser eternidad. Pues no quieren un café, unas chelas, cacahuates, acá, porque... Oye, los van muy animados. Quieren a mi chelada. Pero es cierto, por ejemplo, cuando estás pasando por una situación dolorosa, sientes que los segundos duran eternidades. Sí, sí, sí. No, no. A ver, momentos en donde el tiempo no pasa, prueba de embarazo, no deseada. O deseada también, estás muy nerviosa. Pero es peor la otra. Diagnóstico de un médico, ¿no? Sí, el de que te hacen la biopsia y en una semana. No, no, no. Y cuando llegas y que dices, bueno, ¿y cómo has estado? Ya dime, ya dime. Te voy a decir, o sea, me pasó la última vez que fui con el doctor, que me hicieron un estudio. O sea, la primera vez, por ahí de diciembre, me dijeron, no, tienes reducción del 90%, pero me recibe el doctor así de, pásale, mi mero. Tenemos súper buenas noticias. Ah, chingón, me siento todo. Pasan, pasan cuatro quimios después y me dice el doctor, me abre y me dice, siéntate, ahorita vengo. No, ya valió, ya valió, sí, sí, sí. Y dije, no, ya bailé. Yo también tuve un atrevimiento, pero por arrogante. Escribí un cuento para niños y se lo mandé a un gran escritor de libros para niños. Y entonces yo estaba así de, ¿me va a decir que es una maravilla o es una mierda? O sea, entonces ya cuando contesté, hola, Marina, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. ¿Todo bien? Ay, ya dije, no, ya. ¿Todo bien? Bien. ¿Tú qué tal? ¿Saben otra vez? Cuando mandas un mensaje y estás viendo el celular y ves escribiendo. Taipin, taipin, taipin. Sí, sí. Y después borran. Pero ¿saben qué? Algo también donde el tiempo se detiene y algo muy rutinario y a todos nos ha pasado. ¿Qué? Cuando no encuentras tu teléfono celular y son esos segundos en que transpiras frío y que tú sientes que pasó una eternidad y fueron dos segundos y lo encontraste. Y lo traías en la mano. O un buen beso que dices, no, hombre, de aquí soy. Sí, claro, claro. Ufa. Sí, guau. Con facilidad, ¿ustedes pierden el tiempo? Sí. ¿Se distraen fácilmente? Uy, sí. Sí, sí. Cuando tendrían que estar haciendo algo productivo, nada, están tragando mole, fíjense. ¿Qué tanto...? Cállate, cállalo. ¿Qué tan bueno son administrando el tiempo? Malísima yo. Malísima. Ani, pero si tú juntas botones, administras bonito. Pierdo mucho tiempo haciendo ahí mis bobadas, sí. Sí, pero como me la estoy pasando bien, no siento que perdí el tiempo. Y luego dan ganas de correr, Cami, ¿tú? Yo creo que soy malísima y te digo porque mi marido me dice, ¿sabes qué? Tú deberías tener un waist, pero para tu vida. Viste que yo creo que puedo hacer mil cosas en dos horas y él me dice, Cami, no hay ninguna opción de que llegues allá con ducharte, gimnasio, esto, lo otro. Y yo me tengo una fe tremenda y no logro nunca nada. Entonces yo con el tiempo soy fatal. Fatal. Señora Chihuacán. No, no, yo, es que yo, por ejemplo, ver series no me parece que es perder el tiempo. Cero. Estar con los amigos tampoco. Tampoco. Al revés. Ver caídas en internet que la gente pensaría que es perder el tiempo. No, no, me sube las endorfinas y todo. Es lo que yo digo, estás contenta. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues Einstein decía que el tiempo era relativo. Sí, también cuando, bueno, ¿qué pasa cuando vivimos tan deprisa? Cualquiera, pues, cualquier espera nos saca de balance y nos molesta, ¿saben? Sobre todo los que vivimos en la capital, ¿no? No, no, que tú llegas a la provincia y dices, no, pero ¿por qué, Esban? Y ellos están campechanos a gusto y nosotros queremos todo rápido. Porque a veces no solo se trata de lo que pudiste haber hecho, sino también el conocimiento que adquiriste en personas, empleos, situaciones. Todo eso mientras creemos que estuvimos perdiendo el valioso tiempo. Exacto. Juan Villoro dice que puedes reconocer un chilango entre miles de personas porque cuando se baja del avión, camina rapidísimo. ¿Hacia dónde? Nadie sabe, pero está en ching, o sea, está siempre con printa. Sí, sí, sí. Porque tienes que llegar porque ya vienes seguramente tarde, porque no vas a llegar. Y porque sabes que el tráfico que te espera, si estás... Pero igual vas a tener que parar en frente de tus maletas. Claro, claro, pero eso te atrae esa inercia de ir rápido o incluso de vacaciones, aunque ya tengas tus maletas, vas rápido a buscar el taxi porque ya tienes que llegar al hotel, porque ya tienes que salir a caminar otra vez. Sí, qué horror. Sí, es envidiable la paz de los demás. O sea, sí manejan su vida muy a gusto. Obvio, van tranquilos. Y tú llegas a un restaurante y pides algo y es de... ¡Oh, se están tardando! Sí, 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 sí. Bueno, somos un poco acelerados. ¿Cuántas veces han perdido el tiempo en nada y todo a la vez? ¡Qué poética! ¡Qué hermoso! Sí, sí, sí. A mí me conmovió esa palabra, esa pregunta. Todo, todo y nada. Es relativo. Oye, como hay una serie que se llama... Cómo conocí a tu madre, que hay una escena muy chistosa de que están drogados con marihuana y entonces hacen cómo pasa el tiempo mientras están Pacheco. Claro. Que es divertidísimo y nada. O sea, ellos sienten que pasó una eternidad y en realidad pasaron dos minutos. Lo vi en la tele. En That's 70's Show. También que vale la pena, que se llama Fear and Loading Las Vegas. No, no lo conozco. Ay, véansela, es un peliculón. Me falta el cepillo. Pero también ves cómo las alfombras se le mueven y cómo pasa el tiempo. Ay, perdón, rápido. O la escena de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street. ¿Cuál? Que deshace el Ferrari. ¿No la viste esa? No, no, yo la película no lo he visto. Esa película me encanta, pero no me acuerdo de eso. Bueno, ya. Oye, pero hablando de Dalí y de estar pachecos y el tiempo, un amigo estaba así y metieron una pizza al horno. Y es que es una risa porque estaba derritiéndose poquito y él decía, es que es como los relojes de Dalí. De Dalí. Buenísimo. ¿O era solo de estar ahí, solo ahí te reía? Yo creo que Charlie no se está muy divertido en el minuto. Era muy divertido en el minuto. ¿Cuántas veces han perdido el tiempo en nada y toda la vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Por qué es poético y porque también estamos hablando de la relatividad? ¿Esto pasó? ¿No pasó? ¿Está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a analizarlo. Uno, la última serie que siento que me hizo perder mi tiempo. Ah, una que pensé que tú me hubieras recomendado y que está malísima. Que no se la recomendé yo. Ojo, le recomendé otra. ¿Cómo se llama? Inventing Anna. Inventing Anna. De Netflix. Pero esa no es la que yo le recomendé. Le recomendé una buena. La dejé votada. Oye, ¿te pareces a la protagonista? Sí, sí, sí. A la actriz que hizo My Girl, mi primer beso. Muchísimo, es idéntica. Anna Packing, Anna Packing. Ay, ¿es linda? Es muy linda, es muy linda. No es Anna Packing. No, no, no. Sí, con McCulley Culkin. ¿Cómo? Sí, pero no es Anna Packing. No sé. Pero no es Anna Packing. Ay, ahorita te la voy a enseñar. Muy bonita, muy bonita. Oye, yo vi una película de Netflix que no puedo decir. No, es un pedazo de... De caca. De mierda. Me la imaginé con más casi todo. Me imaginé el lulo ahí. Es que no la vean, no puedo decir el nombre porque hay amigos que actúan ahí. Qué pedazo de poco. ¿Vistas? ¿Es mexicana? Es mexicana y sale gente... No vamos a la mierda. Oye, para el siguiente punto quiero que griten mis compañeros en el caso mío. Sí. La relación que me hizo perder mi tiempo. ¡Rústico! 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 Sí. Pero te dio tantas anécdotas que no fue a perder. Aprendiste a alabar. Y a compartir hamburguesita y todo. Todo muy bien. ¿Compartiste hamburguesita? Acuérdate. Esto está pensando asqueroso. No me lo sabía. ¿Cómo así? ¿Estábamos en horario de pensar asqueroso ya? Sí. ¿Ah, si se puede? ¿Quién hizo perder su tiempo a ustedes? Ok. A mí, así como una pareja o alguien así. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Tuve pocas parejas. Yo estúpida. Habría tenido más hombres. Pero tuve solo uno antes de mi marido. ¡Ay, no! ¡Chucha, huevona! La viste haber tenido más. ¡No, huevón! La cagué. Bueno, pero no me arrepiento. Fue buena persona. No, ¿sabes qué? No me han hecho perder el tiempo. Muy bien. De todas aprendí para no elegir el mismo, huevón. Muy bien. Yo sí, pero no tenemos tanto tiempo. Ok, nos hacen correr. La espera más larga para una cita que fue una pérdida de tiempo. ¿Se acuerdan de alguna? Sí, el vato ese que nos hacía, que también a Marta, que lo contamos aquí en el programa. ¿Salieron con el mismo? No, no, no. De una cosa de trabajo. Que nos hacían ir y firmar y contratos y no sé qué. Y en realidad fue una fraude. ¡Auch! Yo no caí. Yo no firmé nada. ¿Tú sí también? Luego, Cami, te toca. Así como una... ¿No sabes qué? No la puedo contar. En televisión no. Se lo cuento como estuve. En el corte. No la cuento en el corte y la contamos mañana. Ay, Cami, la vas a venir con eso, por Dios. Bueno, la llamada telefónica para alguna aclaración y solo me hicieron perder el tiempo. Eso es horrible. Te dejan aparte música espantosa durante cuatro minutos y pierdes tiempo y dinero. Esa sí da muchísimo corazón. Y llevas ya, ya sabes, 20 minutos y te cuelgan. Y te cortan eso. Esa es la peor. Tú, tú, tú. Eso nunca le ha pasado al Dalai Lama. Con meditación no sale eso. No, no, pero hay veces que además... El Dalai no se embuta. Como ya llevas tres, digamos, estaciones, una te lleva a otra con más música, más música, más música. Te derivo, te derivo. Y luego llegas y le picas el botón equivocado y tú solita te mandas. Eso da más rabia con uno, si es verdad. Sí, también. A ver, el tratamiento médico o dieta que ni funcionó y nada más puede perder el tiempo. Depilación IPL o no sé qué. ¿Qué es eso? Sí, ahí estuve yo quitándome la barba y miren, miren qué barbada, parezco Rayleigh. Sí, es cierto, ¿eh? Mira, aquí tengo uno. Bueno. Bueno, sí, así pasa. Así no va.